8 de la mañana, 36 minutos, está con nosotros en cabina el diputado Francisco Castillo, el ex coordinador de la bancada panista en el congreso local, y viene a platicar sobre esta recolección de firmas que empezó a realizar unos días atrás, para que Andrés Granier estuviera en las investigaciones, fuera objeto de investigación, estuviera en las denuncias que el gobierno del estado lleva a cabo, precisamente para, bueno, pues deslindar responsabilidades sobre este desastre, así lo han calificado las actuales autoridades de este desastre financiero que nos han dejado, y esto después de que él presenta un exhorto en el congreso local de urgente resolución, y el PRD les dice no. El PRD y el PRI. El PRD y el PRI le dice que no. Aquí está Francisco Castillo, le damos los buenos días, ¿cómo estás Paco? Buenos días Emanuel, me da mucho gusto estar aquí en tu programa tan prestigiado, y con un auditorio tan grande que tienes no nada más en el estado, sino en toda la región sureste del país. Es para mí un placer estar aquí con ustedes comentando precisamente estos temas que tú comentas. Nosotros pues siempre hemos tratado, y lo hemos comentado, de hacer cosas que realmente le sirvan a la gente. Y nos preocupa que estos temas que se le han dado tanto énfasis mediático, en realidad cuando se proponen cosas concretas, pues simplemente hay quienes se encargan de obstaculizar. Pues yo entiendo que por instrucciones y por algunas condiciones de carácter político, pero que nosotros sentimos que moralmente son reprobables. Vamos a hacer aquí un énfasis creo importante en lo siguiente, Paco. La bancada del PRD se rige a lo que el gobernador le marca. Pues no lo sé Emanuel, lo que sí te puedo decir es que yo como muchos ciudadanos hubiésemos esperado que el PRD hubiese venido con ese halo transformador, que después no nada más de los seis años que pasaron, sino desde el inicio creo de la conformación de este partido y de las corrientes que llegaron junto con ellos, pues siempre se quejaron y ellos vivieron lo que era tener un gobierno con un régimen como el que vivimos durante el que se vio aquí en Tabasco con el Partido Revolucionario Institucional, en donde prácticamente el gobierno controlaba todo y se oponía a todo lo que representaba un interés hacia la gente. A lo que pudiera afectar de alguna manera también a los intereses del propio grupo. Por supuesto, por supuesto, lo que representaban los intereses de la gente que efectivamente iba en contraposición normalmente con los intereses del propio gobierno. Esto fue ampliamente criticado, el tema de Granier fue ampliamente criticado. Hubieron acusaciones muy graves, señalamientos, solicitudes de juicio político, de investigación, de cárcel. Y cuando llegamos ya a este gobierno, pues esperamos que toda esa condición que prevaleció anteriormente, pues sirva para que este nuevo partido que está en el poder, pues venga a querer transformar la cosa que antes no se pudo por falta de voluntad política. ¿Y tú ves ese ánimo? Yo no digo que no lo vayan a hacer, pero porque es muy difícil, digo, no se trata de evaluar este gobierno por los seis años, porque no ha cumplido seis años. Pero si tratamos de hacer una evaluación en los tres meses, estamos viendo que las señales que se están mandando no son las adecuadas. La gente hubiese esperado más, es más, hay gente que voluntariamente ahora que estuvo con nosotros se acercó decepcionada del gobierno, decepcionada de lo que está pasando. ¿De estos tres meses de gobierno de Arturo Núñez? Por supuesto, porque hubiesen esperado que fuera un congreso más dinámico, un gobierno más dinámico, propositivo, que actuara con mucha claridad, que actuara con mucha transparencia y creo que eso es lo que ha estado quedando a deber. Y por eso nosotros hemos estado metidos... ¿Falta de transparencia, Paco, en el congreso? Creo que sí, o sea, creo que... ¿No les informa el presidente de la Junta de Coordinación Política de forma adecuada? Yo creo que más que eso hay una falta de visión hacia lo que realmente quiere la gente. La gente quiere que lo hagas partícipe de los problemas de Tabasco, porque le hemos pedido que nos ayuden ellos a resolver los problemas de Tabasco. Pero cuando vemos, por ejemplo, el asunto de Granier, que nos dicen, espérense, no sé a dónde quieren que esperemos, espérense, nosotros ya estamos previendo todo eso y seguramente lo vamos a resolver. Pero cuando vemos que para todo esto se exige un proceso, un proceso que digamos se dan varios pasos, entonces no estamos viendo que el primer paso se esté dando. ¿Hubiese afectado que se incluyera Granier en las investigaciones, en algo, lo que el gobierno del estado está haciendo? Porque esa fue parte de su argumentación. Por supuesto, yo creo y coincido con muchos abogados que se han acercado con nosotros a expresarnos, a decirnos que realmente es necesario que se incluya el nombre del exgobernador. Pero te voy a decir una cosa, Manuel, no nada más del exgobernador, porque extrañamente hemos visto que hay algunos nombres que no se han manejado, ni siquiera mediáticamente, pero pues tenemos el temor fundado de que tampoco se quiera manejar jurídicamente, como es el caso del hijo del exgobernador Fabián Granier, quien sabemos que prácticamente, dicho por muchos ciudadanos, prácticamente actuaba como vicegobernador. Es decir, manejó mucho recurso del presupuesto público, no nada más para operar políticamente muchas cosas en nombre del propio gobernador. Yo creo que incluso mucha gente sabe que esta persona manejó un presupuesto tan grande como alguna de las secretarías más importantes del estado y sabemos que a base de eso también se enriqueció y eso es eso ha sido público. Hemos sido objeto de noticia nacional. Es un escándalo nacional lo que pasó con el gobernador y resulta que cuando se trata de integrar la demanda, pues la persona, el principal responsable, pues no aparece en la demanda. Que porque no firma, dicen. Que porque no firma. Entonces eso yo creo que sinceramente hasta al menos el letrado de los ciudadanos de Tabasco creo que no lo cree. Yo creo que hay condiciones, los, te comentaba, hay abogados que se han acercado para decirnos de la importancia de que se incluyan los nombres de estas personas. Que no quede al arbitrio de la autoridad si se investiga o no se investiga. Que las mismas líneas de investigación que se le siguen a los funcionarios de tercero y cuarto nivel, como parece que es el caso ahorita, son las mismas líneas de investigación que seguramente se le tienen que seguir al exgobernador, aunque no haya firmado ningún documento. Ahora resulta que cualquier persona puede cometer un ilícito y solamente que porque no aparezca una prueba documental, pues ya no va a tener obligación de rendir cuentas ante la justicia. ¿Tú lo hablaste en corto con, por ejemplo, Rafael Balboa, el presidente del Congreso, el presidente de la Junta de Coordinación Política? Sí, sí. Créeme que estos temas, más allá de ser, porque yo sé que se nos ha acusado de protagonismo político, pero ellos saben bien que antes de tocar estos temas nosotros lo tratamos de manera particular. En la inquietud, más allá de oponernos, porque en ningún momento hemos tratado de oponernos a nada, sino al contrario de coayuvar en lo que sentimos, que son cosas que la gente lo ve bien y que representa un beneficio para ellos. Mira, Manuel, fueron más de 17 mil millones de pesos que tenemos de deuda. Eso es equivalente a 8 mil pesos por persona, de los 2 millones 200 mil pesos de personas que aproximadamente viven en Tabasco, representa que cada familia tiene una deuda hoy de casi 40 mil millones de pesos, perdón, de casi 40 mil pesos. Esto es, en realidad, da pena cuando tú vas a un supermercado y ves a muchas familias que van con su carrito de compra con solamente dos o tres productos, que no tienen la posibilidad de ellos de realmente comprar algo digno para su familia, aun cuando lo necesitan. Cuando ves a muchos exfuncionarios públicos que van a las principales plazas, a las plazas más caras del Estado, incluso del país, lo hemos visto, y andan con los mejores vehículos, andan con los mejores vestimentas. A mí me ha tocado ver a exfuncionarios placeándose en primer nivel, ¿eh? Así es. Y hay muchas, la mayoría de los tabasqueños ni siquiera se atreven a ir a esas plazas, porque se asustan solamente, es más, hasta creen que ni siquiera le van a dejar entrar. Entonces, eso realmente es lo que nos motiva a nosotros, nos da pena que esté pasando todo esto. Pero hay que decirle también a la gente que no nada más fueron esos 17 mil millones de pesos que tenemos de problema. En la administración de Grañez se manejaron más de 200 mil millones de pesos. Y que nos diga algún ciudadano qué obra o qué servicio importante se hizo durante esa administración. No se hizo nada. Todo, y ahí sí te puedo decir categóricamente, que la mayoría de las obras y servicios que se promovieron en Tabasco fueron promovidas por parte del Poder Ejecutivo durante la administración del presidente Felipe Calderón. En Tabasco no se hizo nada con ese dinero. Y seguramente mucho de ese dinero hoy no está en Tabasco, hoy debe estar en Miami, hoy debe estar en otros países. Y pues lo que estamos pidiendo aquí, no es nada más de, como mucha gente nos ha pedido, no es nada más cárcel para estos exfuncionarios, sino que devuelvan el dinero. Que se busque realmente, ya vimos que sí se puede con el caso del Baester. Y que aún así, cuando existe la duda de que fue por una prebenda política que está en la cárcel, pero sabemos que cuando la autoridad quiere investigar y tiene la voluntad de hacerlo, lo puede hacer. Te le pregunto entonces, para ser muy claros, ¿hay voluntad en esta administración, en la administración de Arturo Núñez, de seguir a Andrés Granier? Pues yo esperaría que sí, yo esperaría que sí a Emanuel. Pero las señales que nos han puesto hasta el momento en la mesa, ¿qué indican? Pues yo, mira, te puedo decir que del proceso de la recepción de firma, donde más de 10.000 personas nos hicieron el favor de acudir a los diferentes puntos donde teníamos estos centros de acopio de firma, pues la mayoría de ellos entiende y cree que las señales que existen ahorita es de que existe la posibilidad de que se haya negociado con el anterior gobierno para que no pasara nada, por lo menos, en contra del exgobernador y su familia. Entonces, nosotros, yo insisto, le damos el beneficio de la duda al gobernador del estado, Arturo Núñez. Se ha hecho el compromiso de que se va a hacer justicia, que es lo que quiere Tabasco. Conozco, en el caso de la Procuraduría, conozco muy bien al procurador y me parece que es una persona honesta, una persona responsable que realmente tiene compromiso con el estado de Tabasco. Pero hay muchas cosas que no derivan de él, precisamente. Hay condiciones que son derivadas de una visión política que hay respecto a eso. Esto es una instrucción que pudiera dar el gobernador. Yo creo que cuando existe la visión de no quererse meter en problemas, entonces, pues también pudiera haber la consecuencia de que entonces no se actúe con mano dura con quienes realmente se tiene que actuar con mano dura. Me dices que se acercó mucha gente a estos módulos que instalaron. ¿Qué decían de Andrés Granier? Por supuesto. Mira, y no nada más decían de Andrés Granier. Yo te quiero decir que al día del viernes, y que ustedes saben que con todas las limitaciones, pusimos un módulo en el Parque Juárez en donde reseccionamos más de 6.000 firmas y otras 4.000 firmas nos ayudaron los compañeros de los municipios y gente que de manera voluntaria se acercó a pedirnos formatos para su colonia. Pero la mayoría de estas personas, pues evidentemente que muestran una decepción respecto a lo que está pasando. Y hay una, realmente, yo lo vi, una gran motivación de esta gente porque se haga justicia. Es decir, las 10.000 firmas que se consiguieron no son firmas solamente así de manera simple. Estas firmas representan el sentimiento de los tabasqueños en su afán de justicia, en su afán de que realmente se aplique la ley para que las futuras generaciones, como esta que está ahorita en el gobierno, no se vean tentados a hacer lo mismo y a dejar al Estado de Tabasco en los indicadores que tenemos hoy a nivel nacional de marginación y pobreza. Nos decías que expresaban desencanto de esta administración. ¿Qué decían de la administración de Arturo Núñez? Por supuesto. Primero te quiero decir que hubo un gran sector de estas personas que se acercaron. Eran personas que decían ser afines al partido hoy en el poder, que venían sumamente decepcionados porque ellos comentan que era una política que normalmente traían ellos, el partido de la Revolución Democrática, en torno a hacer justicia en este tipo de temas. ¿Militantes o simpatizantes del PRD? Por supuesto, militantes o simpatizantes del PRD. ¿Qué interesante cuando esto lo estaba llevando a cabo el PAN? Por supuesto, por supuesto. Es más, su propio líder nacional, su propio líder moral, Andrés Manuel López Obrador. Pues ustedes saben también... Está en Morena, López Obrador. Sí, pero pues es el líder de las izquierdas. Yo pregunto a la mayoría de los que hoy se dicen PRDistas y su líder moral sigue siendo López Obrador. Él mismo reconoció el gran error. Pero yo creo que no nada más es el error de no haber firmado este punto de acuerdo, sino yo creo que va más allá. Es el error en la visión que tenemos sobre estos temas. De que realmente a la gente le interesa. Son, te puedo decir, 10 mil gente que no la fuimos a buscar a su casa. Son 10 mil gente que acudieron de manera voluntaria. Entonces, ¿qué decían? Por supuesto que muy inconforme por lo que está pasando. Por supuesto que ellos... ¿Creen que el gobernador Núñez no va a actuar contra Andrés Granier por este tema del compadrasgo que se dio y que se ha ventilado? Yo creo que tienen como... El problema ha sido que no se han mandado señales claras a los ciudadanos de lo que se está haciendo. Bueno, el gobernador ha dicho que va a investigar a fondo y que va a deslindar responsabilidades contra quien sea y que van por quienes tengan que ir. Pero, ¿qué pasa cuando se dice que se va a investigar? Y se hace una demanda en donde se demanda al vigilante, al cajero, al que atendía la gente, pero no se demanda al administrador del negocio. Entonces, como que no... Como que queda la duda de que realmente se quiera investigar conforme la situación se espera. O sea, nosotros no esperamos que Doña Chonita vaya a la cárcel ni que devuelva el dinero porque ella no lo llevó, ni que el señor que vende pozole en la esquina. Estamos pidiendo que sea el exgobernador que fue el... que administró los recursos, el principal responsable. Que no... Digo, con todo respeto, la persona que aprendieron la semana pasada y que con bombo y platillo lo sacaron a los medios de comunicación, pues yo, hasta donde sé, porque no lo dicen bien, pues fue una persona que no fue aprendido por la investigación que se está siguiendo de este proceso, sino que fue una cuestión circunstancial y que nosotros esperamos que de ahí se deriven las investigaciones para llevarnos hasta Andrés Granier y los secretarios. No se deriven las investigaciones para que funcionarios de tercero y cuarto nivel terminen en la cárcel y pues se nos diga que no hubieron las suficientes pruebas en contra del exgobernador. Que me diga cualquier ciudadano que nos está escuchando, si ellos consideran que en este momento no existe alguna prueba obvia, que ya sabemos que documental no hay, pero ustedes saben que en materia penal existen muchísimos tipos de pruebas. Que me digan si el exgobernador no es responsable y si los exsecretarios no son responsables. Entonces yo creo que, en todo caso, nosotros vamos a estar vigilando que realmente se cumpla y se cumpla con la voluntad política que nosotros creemos que es lo más importante para que este tipo de asunto se solucione. Nos habla el diputado Francisco Javier Cabrera, es vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Cómo estás? Manuel, muy buenos días. Le agradezco que haya recibido mi llamada. Es sobre lo que la argumentación que está platicando Paco Castillo, aquí al aire, sobre lo que pasó hace algunas dos semanas en el Congreso donde él pide un punto que sea de tratado de manera urgente. Nosotros hemos aclarado que no se desechó, se turnó a la Junta de Coordinación Política, que es el procedimiento legislativo, para dar el análisis correspondiente, la discusión y, en su caso, la aprobación. Creemos decirle a Paco Castillo que su argumentación en el orden de lo jurídico a veces no son completas. Yo creo que a la gente hay que hablarle con seriedad y con mucha responsabilidad. Nos toca ver ahorita que ellos actúan como que quieren venir a pagas de los salvadores y que se aplique la impartición de justicia. Bueno, nosotros tenemos claro que los panistas siempre han actuado con doble moral. Ellos, nos toca ver cómo los combate el dirigente de su partido cuando no tienen la ninguna calidad. Tienen una crisis volada a pesar de su dirigente donde él sabe que no tiene una garantía de respeto por parte de la sociedad en su forma de actuar. Aparte, los panistas, donde nosotros seis años combatimos, desde el primero que se comprobó por parte de las comisiones inspectores de Hacienda en la 59 legislatura, que ya existía un déficit en el primer año de Andrés Granier, los panistas se dedicaron a acordar el caso de su exdirigente Nicolás Alejandro León, que fue trabajador de Andrés Granier en el invitato de Ariel Cetina. Y así, mientras nosotros marchábamos, nosotros fuimos reprimidos por la policía granierista, mientras nosotros acusábamos de todo despilfarro, cuando nosotros manifestamos públicamente de los bonos de fatiga, cómo habían salarios tan elevados para funcionarios, los panistas en Tabasco no pasaban nada. Y ahorita quieren venir, aquí vienen a desabalguardar, y ellos son los que van a ser los grandes, que van a rescatar al Estado de cómo nos dejaron estos delincuentes y esta pandilla que estuvo al frente del gobierno. A las cosas con claridad meridiana, Emanuel. Nosotros estamos cumpliendo las formalidades legales con firmas. No se va a resolver este tema. Vamos a cuidar de instancia, ellos que hablan de que van a cuidar las formalidades legales. Nosotros les decimos al pueblo de Tabasco y de frente, esa gente, esos pillos, tienen que estar a las rejas, pero cuidando las formalidades legales, los procedimientos legales. Y aparte, creo que el Ejecutivo tendrá una gran responsabilidad. Tenemos toda la confianza que don Arturo Núñez y el Poder Ejecutivo que él encabeza va a ver la aplicación de justicia, y nosotros tenemos que ser parte de los elementos. Estamos empezando con el caso de Rubián Silva. Estamos viendo los temas. A Andrés Granierro podemos acusar de toda su pandilla, de ladrones, de bandidos, pero no de ingenuos. Y en este caso, nosotros estamos dándole todos los elementos a la sociedad y le estamos dando de frente la cara. Y yo creo que quienes van a impartir justicia lo van a hacer en tiempo y en forma. No tenemos la actitud de mezquina ni la actitud de protagonismo. Nosotros no vamos a estar siendo cómplices de quienes tuvimos, ni don Arturo Núñez va a ser cómplice en ningún momento, de que este señor, Andrés Granier, se quede y se ría y disfrute de un dinero mal habido, como es en cuentas en Miami, en inversiones en Cancún, en Playa del Carmen, y todas las propiedades que tienen lujosas los ejefuncionarios. Ahí tiene que haber un resarcimiento a la hacienda pública, y ahí también es cómplice, quien fue presidente de la República, Felipe Calderón, por omisión, y los funcionarios panistas, que ellos fueron los que tuvieron, se dieron cuenta cómo fue el despilfarro y el déficit de todos los recursos federales que se mangaron en el Estado de Tabasco. Esa es la claridad que nosotros le queremos dar, creo que tenemos que ser muy responsables con nuestros hechos y nuestros actos, no andar con protagonismo ni con actitudes mezquinos. ¿No ameritaba que esto fuera un asunto de urgente resolución, este exhorto que se propuso? No, es urgente, es un procedimiento legislativo, nosotros le vamos a toda la Junta de Coordinación Política, donde el mismo coordinador del urbanista, Paco Castillo, es integrante de la Junta de Coordinación Política, nosotros le vamos a hacer una cuestión de procedimiento legislativo, no que nosotros la presión del PRD la haya desechado. Cada diputado tiene criterio propio, nosotros los diputados nos regimos y tenemos la dirección como fracción parlamentaria en consenso y nos regimos y nosotros llevamos nuestra plataforma política que logramos con la gran mayoría el pasado julio y la vamos a hacer proyecto legislativo con claridad. Nosotros no violentamos ningún Estado ni estamos protegiendo nada, Andrés Garanía tiene que cumplir con toda su plantilla con el peso de la ley. ¿Les afecta algo el que se hayan recogido firmas, que se hayan recolectado firmas? No, Manuel, para nada, para nada nos afecta. ¿Por qué no sumarse? ¿Por qué no sumarse? ¿Por qué no sumarse? Es un procedimiento, eso es puro, puro protagonismo. Mientras, y repito, mientras nosotros los seis años marchábamos, fuimos golpeados, fuimos amedrentados, donde las administraciones que no compartían con el gobernador en turno eran avasalladas, eran amenazadas, eran cortadas en recursos públicos y nosotros manifestábamos públicamente, ellos acordaban posiciones en el gobierno del Estado, ese es el estilo panista, ese es el estilo del PAN en Tabasco, siempre a merced de los intereses de Humberto Domingo en Mayán Canabás, que eran realmente quien regía la vida interna del PAN en Tabasco. Muy bien Francisco, pues ya pasó el aire, yo agradezco mucho la comunicación. A la orden. Francisco Javier Cabrera, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Paco Castillo, que es protagonismo de ustedes, que en su momento no hicieron, que fueron cómplices, que estuvieron al servicio de Mayans, y no sé qué tantas cosas más dijo. Me sorprende, por supuesto que me sorprende mucho los dichos del compañero diputado Javier Cabrera, como si desconociera la historia de Tabasco, y sobre todo la historia reciente. Primero, yo quiero decirle al diputado que nosotros no somos ninguna autoridad jurídica, lo hemos comentado. Nosotros no estamos ciertamente investidos de la facultad de investigar y de poner las pruebas. Nosotros representamos simplemente un instrumento político al servicio de los ciudadanos para, en representación de los ciudadanos, buscar las legítimas aspiraciones que tienen ellos. Y en este caso, los ciudadanos, creo que eso cualquier ciudadano lo puede decir, lo que están buscando ahorita es la legítima aspiración de justicia que en este caso sienten que no se está dando. Pero yo quiero decirle al diputado Cabrera que a lo mejor él no tuvo conocimiento de eso, que es precisamente el Partido de Acción Nacional quien ha tenido una verdadera tradición de oposición en el Congreso del Estado. Que solamente ha bastado un solo diputado como en el caso del diputado José Antonio de la Vega para que viniera a ser lo que muchos diputados de oposición aún en el PRD cuando tuvo que ha tenido mayoría anteriormente. Pero aún cuando fue una oposición con muchos diputados no pudo hacer que realmente la actuación de los diputados en el Congreso del Estado ha sido trascendental. ¿Se acuerdan cuando denunció el bono de fatiga por ejemplo el compañero José Antonio de la Vega y muchos otros señalamientos incluso que ponían en riesgo su propia integridad y con mucho valor lo hizo? Sin ninguna negociación como dice el diputado Cabrera que sí lo puedo decir de sus diputados y la tradición legislativa de su partido en el Congreso cuando han negociado las cuentas públicas de sus diferentes municipios tenemos el caso muy clarito de los casos de Comalcalco los casos de Macuspana que aún cuando habían señalamientos muy graves y se habían reprobado incluso las cuentas públicas terminaron negociando y ¿qué pasó en esos municipios? No pasó nada y eso no se hizo por ese espíritu democrático y honesto que tienen que dice tener el diputado Cabrera se hicieron por negociaciones y prebendas de tipo política arreglos políticos en oscurito que eso sí están acostumbrados digo yo no como dice la viejita no se metan con mis macetas porque ahí salimos pero yo no me quería meter en esos temas pero realmente si hablamos de autoridad moral yo le podría decir al diputado Cabrera que recuerde muy bien la historia reciente de su partido pero cuando cuando decimos nosotros o cuando él comenta de que ellos han sido muy incisivos en los temas que le preocupa Tabasco sí es cierto que se acuerda que tuvieron fueron muy insistentes en el tema de las tarifas eléctricas de la resistencia civil que es un problema que hoy todavía está asumido muchos ciudadanos de Tabasco y que ellos no han tenido la voluntad política para darle salida a este etapa de ansiedad que tiene la gente que se suponía que cuando entraba este gobierno se le iba a resolver el problema y todavía no se ha resuelto es más no tienen manera de resolverlo es más el propio diputado hizo público que él mismo siendo diputado imagínese y que yo considero que es una persona que tiene los medios para pagar él mismo declaró que no paga los entonces cuando hablamos de autoridad moral y de congruencia yo esperaría que cuando se hable se hable con congruencia el tema de la tarifa del el pago al impuesto vehicular que también ellos defendieron mucho se defendió para que se quitara y hoy que tienen el gobierno no lo quieren hacer pretextando evidentemente una serie de situaciones pero que en ningún momento se ve que esos círculos viciosos que hoy hasta hoy imperan se puedan convertir en círculos virtuosos ¿está fallando la administración de Arturo Núñez a estos casi tres meses que están por ajustarse? precisamente es lo que estamos pidiendo y lo que estamos buscando que los círculos viciosos se conviertan en círculos virtuosos ¿y cómo lo vamos a hacer? yo lo decía no lo vamos a hacer desacreditándonos lo vamos a hacer poniéndonos a trabajar porque del tema de Granier del tema de Rullán del tema de las tarifas eléctricas se ha dicho mucho pero cuando nosotros hemos propuesto se nos ha rechazado porque lo de nosotros lo que queremos es mandar la señal mandar la señal clara a los ciudadanos esto no se trata de que ya por esta firma que si son que lo debe de tomar en cuenta el gobernador son 10 mil firmas que representan a muchos ciudadanos que tienen sede de justicia pero con estas 10 mil firmas sabemos que no se va a demandar a nadie eso no es el mecanismo pero es el mecanismo político para decirle al gobierno del estado que hay mucha gente que no se va a dejar engañar que está muy pendiente de este tema y que le preocupa que realmente se haga justicia ¿está esperando que actúe? por supuesto por supuesto y que está esperando no nada más que actúe en esto sino en muchas otras cosas que incluso cosas donde ellos se comprometieron y por eso estamos aquí y yo quiero decirle al diputado que bueno a cambio de esa actitud protagónica yo no me puedo quedar con los brazos cruzados cuando vemos tantos problemas de eso aun cuando se nos acuse que estamos siendo protagonistas en estas cosas tenemos que ser protagonistas de la historia de Tabasco pero con muchos ciudadanos o al servicio de muchos ciudadanos que realmente esperan que las cosas cambien en Tabasco tengo que hacer una pausa regresando vamos a platicar con Roberto Romero del Valle es presidente estatal del PRD perdón también quiere participar volvemos con eso